Sí, y yo nunca he sido rencoroso. Hasta perdoné al hombre que mató a mi hijo. Y aunque nunca podré superar el tremendo dolor de lo que le has hecho a mi hijo, te perdono, porque creo que estás enfermo y necesitas ayuda. Señor Griffin, esta es la oficina de urbanismo. Ha pedido un permiso para poner un jacuzzi en el garaje. ¿Ah, sí? ¿Me lo ha dado? No. ¡Mataré a tu hijo! ¡Voy a acabar con él!